Mira ¿Pero de qué cabrón? Mira Mira Justo Y vienen a mi casa Y vienen a mi casa El objetivo principal es eliminar a todos Mira tío, voy a coger a otra casa Te han visto todas, falta estas a lo mejor No, vale Ahí hay tío Un Bapoca, ¿sabes? Mierda, me ha salido toda notificación de esas Paz, sabes lo que es Bah, esas casas ni llego para lootearlas No Yo lo había armado, ¿eh? No, la M4 Esta cheta M4 o M13, no sé cuál es esto M13 Lo de la térmica, ¿eh? M13 Ese es un buen subfusil Objetivo actualizado Asegura la posición ¿Dónde viene de esa salida? Abajo Vamos para allá Vamos para al lado y todo Sí, 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 vamos para allá Yo voy a lootear esta casa y yo no tengo arma ¿Dónde va, cabrón? Mete para abajo, que abajo hay loot Vamos a comprar ahora, de todas maneras Yo me he soltado la M13 esta cheta, creo Tengo ocho fusil ¿Aseguráis los rápidos razones que cojo el contrato este de matar de aquí arriba? Sí, puedo pillar Dispositivo avisado Cuánto le soltan por aquí, ya Tenemos dos opciones Atento que me mato Sí, nos matamos los dos O... Esta casa no la habéis hecho, la garante, en serio A ella no me mato Uff Uff Casi mato de verdad ¿Qué pasa? Aquí solo cae yo y no he venido Está tomando ahí enfrente también, eh En esa casa había entrado Uri No, 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 no No he entrado nada Da igual Olvidadlo Bueno, pues ¿Cómo lleváis el de asegurar? Un cuarto Me queda Menos de un cuarto ya Que nada Tres Dos Uno Ya Objetivo de recompensa marcada Vale, pues son esos Mátalo Mátalo Marcado Datos de reconocimiento obtenidos A ver, lo veo Vamos a ver ¡Contacto! No, va hacia el punto verde No, va hacia el punto verde No, va 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 Si, si Pidiache autor animare Y pasa el dinero Yo te voy ambos Un mátalo No, va Dejo eso fusil Ah, lo pego yo No hay para autorreo ni mal Suelto 1.300 Aquí, eh Le he quitado armadura Lo ha metido Vale, hoy en el coche Ahí te he pasado dinero Yo he dejado ahí mil y pico también Toma Julio, te lo dejo aquí antes Ahora cojo yo aquello Tenemos también para UAV ¿A qué le estáis dando, tío? Os ha dado una kill, eh Me he capturado Me he capturado Se han tirado, ¿no? Falta alguien más, falta alguien más Ahí arriba Están ahí enfrente Recoger y para atrás A la zona cubierta Que ahí en el puente nos revientan ¿Dónde están? Uno en el al río Y allí, allí ¡Enemigos en la zona! ¡Uf! ¡Uf! La que se ha llevado Y uno cayendo Es que no, yo no os veo ¿Dónde están, tío? Vámonos, vámonos Aquí, aquí, aquí Comprad UAVs, comprad eso Joder, con el francazo que se ha llevado Aquí hay un gran piezal Voy para allá Ha llevado, eso se me lo ha llevado Le he dado un toque Están acubiertos Y el otro está en la casa Puta, tío He tupado dos y no me ha dado Ni una puta kill Joder Vámonos, vámonos, chicos Con un poco de dinero Compró la UAVs Toma, toma Yo voy a pillar uno No, no, cómpralo tú Toma, Juli Te lo paso ya Placas, ¿cuántas lleváis? Cinco Cuatro Vale, pues Jesús, cógete aquí Píllate, Jesús, píllate UAVs y no llevas No, no llevo Pues cómpratelo y así llevamos Yo no llevo ya, pero lleváis tres Vale, menos pillables Quiero correr El siguiente punto, la hueta Llevo calor seco con 100 balas Sí, llevo 150 de sobra Pues suéltala, Juli Yo y Javi cojaremos No, 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 vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, Juli, vamos arriba Esto está sin acera, además Pues me voy con 0 kills Con dos francas Zato, más polvo Yo me he cargado en el lugar Del helicóptero, ¿eh? Todos disparando Quedo sin disparar Faro y o tú ¿sabes? Un minuto, un minuto Un minuto, un minuto Un minuto, un minuto Un minuto, un minuto Un minuto Un minuto, un minuto Un minuto, un minuto Y una placa Se lo llevan a cuatro Aquí hay otro silencio, aquí hay balas de franco. Yo llevo uno ya. Aquí hay otro silencio, aquí hay balas de franco. Más placas por aquí. Y he conseguido un ataque aéreo. Están aquí abajo, pues sí, sí. Voy hacia allá. Está justo ahí con graneta, esconde todo. Lo veo. Voy a ponerle me encuentro ahí. Guazonga. Están matando a los que están dentro de la casa con guazocazos. Sí, claro. Es la moda ahora todos con las RPGs. No te invitan a agarrotear a nadie. Mucho cuidado. Alguien tiene que poner su silencio, él está marcando. Ah, silencia del servidor. Alguien lo observe. Batele derecho o derecha. Sí, pero ahora lo haré. Batele en el paquete. Vente aquí. ha batido uno. Rematado. Rematado. He ido todo dentro de la casa, que eso es malo por la ventana. ¿No vais a pillar el paquete? Sí, ahora voy avanzando poco a poco, pero estoy apuntando hacia esto. Sí, pero mirad en la zona, eh. Hostia, abre. A correr. A correr. A los coge, hombre. Ya, pero luego llegamos justos. Alguien nos ha pillado posición. Y estamos muertos. Iría ya, Pepe. Por ahí poco me gusta, tío. Casco de zona. Coche en la ventana. ¿Por qué coño no vuelo, tío? Es que... No, 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 no. Por la izquierda estoy por el lado o... O no, o lo atravesamos. Por la izquierda a lo mejor, ¿no? Joder, justo aquí han tirado un ataque aéreo, eh. Todos a la zona segura. No veo cabecitas mirando en el tejado hacia aquí. O sea que... No veo cabezas. No veo cabezas. No veo cabezas. Si... Javi y Jesús me pasáis el dinero, tengo para comprar un nuevo AV. Sí, aquí tienes. Aquí hay dinero robado. Aquí hay dinero robado. Prende pa' aquí Jesús. ¿Qué? Es el que tienes 1500. Pásame el dinero y pillo un AV. Sí, hombre. Sí, llevo uno, eh. Tengo un subfusil. Bueno. Voy a tomar la montaña. ¿Dónde está aquí? Aquí, aquí. No, te lo veo todavía. Vale, está ahí. Eh, uno a la derecha. En la zona de compra esta que está abierta. Me voy a dar a elevar. Y por ahí izquierda hay otro, eh, cogiendo el coche. Ha caído uno. Eh, detrás no hecha ahí uno, eh. Ya, ya, ya. El de detrás nuestro está por allí. Sí. ¡Contacto! Estos de aquí, de la zona de compra, tienen que venir. No, van pa'lante. Se van hacia adelante. He marcado uno que iba pa'lante. Por ahí voy a entrar uno solo, eh. ¡Contacto! ¡Contactito! ¡Contactito! Y le he matado. Y había otro en la zona del autobús. Y otro más atrás, en el coche. La zona, la zona. ¡Contactito! ¡Contactito! Y otro cruzando la carretera. ¡Eh! En la armadura. Yo, yo he matado uno ya por aquí. Este es cierto, este es cierto. Queda uno. Estoy llegando, estoy llegando. Quiero UAV. ¡Eh! ¡Fuera! ¡Fuera segura lo que ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Se vea! ¡Fuera! 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 ¡Ha muerto! ¡Ha muerto, ha muerto uno aquí, eh! Por la zona. ¡Ha muerto una por aquí, eh! ¡Oh! Sí, sí, sí. ¡He salvado la vida! En zona ha muerto uno. Has tenido que gastar el Dr.Animal, pero ya... Cuidado por detrás, cuidado por detrás. Sí, sí, está aquí arriba ya. No lo veo. Tiro el UAV, eh. Solicido vuelo de reconocimiento. UAV entrando en la zona. Son dos, son dos, son dos. He levantado uno. Quieren coger para que te quede. Son tres. Eliminado. Ah, me ha batido. Está muy tocado. Volverás a la primera línea. Pero si pierdes, se acabó. Derrotalos o toma el objetivo. Yo, yo, yo. Ataca aéreo, a correr. Por aquí delante estaba, eh. Delante mío. Hostia, que mal ataque aéreo. Venga, tío. Aquí detrás. Están muertos, tío. Están muertos. Están muertos, cabrón. Esto por aquí abajo. Voy. Qué loca, si me ha tumbado, tío. Francazo, que. Están por allá abajo, ahí abajo le hice todo. Nos rodea, por ahí. Me ha tumbado. No veo, no veo. En el punto rojo ese detrás. Si alguien me reanima... No veo, no veo, no veo, no veo. No veo, no veo. No veo. No veo. No veo, no veo, no veo. Vale, lleva tiros. Está ahí en la zona. Le pillan la zona. Buenísimo. Muerto, el tío muerto. Yo también. Ahora te haremos no lo suficiente. Me la ha jugado para daros tiempo. Sí, pero con pistola le he caído detrás. ¿Ponemos el BAUTI ECHE? No, no, corre, corre. Ahora no da lugar, no da lugar. Zona de compra allí, habrá que ir moviendo. Llevo a Uber. Ahora nada más nos acerquemos lo tiras. ¿Qué? Ahora nada más nos acerquemos al poblado lo tiras. Tíralo ya si quieres. ¿Ya? Sí, sí, sí. Uno por allí, es lejos. Y se está alejando, vale. Hay que buscar algo de dinero, eh. En las naves esas, la casa está hecha. Sí. Mira a ver la casa buena. Es que hay lucro y dinero. Aquí han matado a alguien. Más cara. Eh, vale. No, pero no da suficiente. Faltan 300. Vale, por aquí arriba, por aquí arriba y... Hay cofre. Estará en el tejado o algo. Tienes 38 sur. Maravieso. Voy para allí, voy para allí. Directo solo a punto de compra. Sabía que hay armas aquí. Sí, sí, sí. Caigo directo, 15 segundos. Toma, hay dinero. Ahí está. No lo entiendo. Yo no voy a venir para acá. Ahí no voy a pegar. Punición, hay armas. Hay detrás de él. Ya salto. Pero este es inmediatamente. Aquí, Javi, donde estoy yo. Exactamente donde estoy yo tienes las dos armas buenas. Punición aquí. La R, y por aquí tienes un poco más. Y una cegadora. Aquí cegadora. Igualización de su fusil. Y de lo que te falte me pide eso. Y yo voy a tope. Vale, nada. Llevo dos cargadores de... De Franco voy bien, llevo 30. Y de AR llevo dos cargadores. Pues toma, te paso dos. Mierda, esta mierda de M4 no lleva mira. Puto hierro. Como no hay armas... Un tío, sí. Han caído dos volando ahí. Un enemigo encima. Intentamos rodear por arriba la batalla. O al menos llegar aquí. Dame. ¿Ustedes? Uno fuera yo. He disparado. Me ha llevado uno. Equipo ha metido. Me va a dar la cabeza a ti. Yo voy a intentar rodearlo máximo a la izquierda que pueda. Era un inglés, ha dicho. Damn it. Maldición. Quedaba alguien más, eh. Quedaba alguien más, eh. Caja de suministro... Procede a asegurarla. Aquí no había munición, aquí debajo. Sí, mira, aquí hay munición, eh. Lo voy a recargar aquí. Lo voy a recargar todo. ¿Y si hay un cofre? Vale, bien. Ahí hay un cofre pero está en la... arriba. Va a cerrar aquí arriba, tío. Que no hay ahí arriba. Ahí arriba. Ataque de régimo, eh. Por allí delante veo gente. Mucha gente, hay mucha gente por allí. Si veis gente de campo abierto. Me esta apuntando Si, 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 es que nos apuntan, pero es que hay que subir No, yo no tengo aquí escapatoria No, yo tampoco Joder Como me esta viendo, como me esta viendo Venga, 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 venga Ese es otro, son dos de loco Como nos esta viendo, tío, de allí lejos Joder Uno de abajo ha batido Ponte por aquí, vas aquí, vas aquí Vas hacia atrás Puedes apuntar y moverte Arriba hay gente ya, chaval Por ahí, por esos árboles, había gente Llega Llega Arriba hay gente, ahí en frente No tengo placas, eh Ya Me esta pegando al tallo, dejadlo Coge la cosa Palla ¿Qué? 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 Palla Por aquí, cerca mío, eh Por aquí No he barcado Fuera Quedáis Quedáis vosotros, eh Javi, coge mi M13 Que mejor te molerá Mata a modo ahí, eh Queda uno Tiene, mira Hay gente ya ahí arriba Cuidado Quedado tiene eso Corra Vale Uy, shut up man Come Me lo voy a cagar a los dos, eh Subid por la izquierda Subid por la izquierda Cuidado Están todos a la derecha, arriba Abajo hay uno Abajo hay uno Abajo hay uno, eh Un buen trabajo No puedes llegar al objetivo Por favor Te ha encontrado Queda uno No, no Quedan dos Quedan dos Están en el paquete, creo Pues al menos había alguien disparar allí Pero con cuidado que habrán ido rodeando ya, eh No se habrán quedado allí VW no tiene nadie, ¿no? No No Estás tirando pulsos, Javier Así como la suya Estás en camino, la Fona Segunda se ha trasladado Te van a pasar el pecho No llevarán Fantasma, seguramente Pero sí, entre los árboles lo veo más Eh, pues no A la izquierda Reventado a uno Si, te había agarrado eso Tira otra Tira otra A la derecha Aquí hay Javier Aquí hay Javier Horro a la derecha Horro a la derecha Está tocado Ahí ya tiene eso Ahora te tengo Marcado Bueno Se ha inbot aparecido eso Ese mando Chuparla La mamá era para Uff Ehhhh 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 He visto que me estaba dando sin verme A través de plantas y mierda 20 kills en total 7 kilos, 2 mil